El amor nos vuelve mentos, es más amor más celos, mientras más celos, más llanto Subiendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor, perdí a mi amor por sonso, por darle a los rostos, y también a mi cobarde Y yo le dije tantas tonteras, no dejé de mi compañera, y no ves que aunque me corriera Mi enemigo era el amor, y por amor, le lloré como se creyó, para pedirle perdón Corazón Lástimado y ofendido, me negaba su cariño, ay Dios mío es que lo... Luz y regreso, y con el canto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Corazón 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 Luz y regreso Y mi universo y mi destino, en su amor y en su cariño, y a razón, amor ¡Aquí con el primo Chucho! ¡Vamos! 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 Y por amor le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Mi corazón lastimado y ofendido me daba su cariño ¡Ay, Dios mío! ¡Qué como amor se regresó! Y con el canto en los ojos me abrazó y me dijo amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!